Hola y muy buenos días. Bienvenidos otra vez a otra nueva entrega de Vamos a Jugar a Oblivion. En esta ocasión, creo que teníamos pendiente largarnos de la ciudad de Cheding Hall. Me había dado cuenta en anteriores Let's Play de que nos habíamos pasado la ciudad de Bruma. Así que esta sesión va a tener bastante de transición, porque vamos a viajar a Bruma y lo vamos a hacer a pata o más bien a caballo. No sé cómo estamos de equipo, por cierto. No vamos muy excesivamente cargados, así que... En cuanto encontremos las puertas de la ciudad... Vamos para allá. De todas maneras, ahora que lo pienso, podemos hacer algo sin violar nuestras propias normas. Que sería llegar hasta alguna... esta zona del camino. Que aquí ya habíamos llegado a pata, así que realmente no estamos violando ninguna norma. Y coge nuestro caballo. Así puedo hacer un poquito más llegadero el tema del viaje. Uy, ¿cómo es que está esto tan iluminado? ¿Qué pacha aquí? Es potencia del pozo. No sé qué acabo de hacer. Pero bueno. Algún efecto. Os dedicador de magia. Tratamento de androides. Voce de Iled. Habilidad de mago 50. Muy bien. Sí, sí, sí. Que por cierto, vimos que necesitábamos... Otros conjuros de... De fuego, pero bueno. Si podemos tener tiempo de hacerlo de otra manera. Ahí delante es posible que tengamos... Problemas. No puedo equivarme, evidentemente. Sería demasiado fácil. Ah, y todavía hay muertos de la orquil. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado algo? Sí. Es que me había cambiado la perspectiva de una manera un poco brusca. ¿Cómo? Sí. Para acá. Por aquí estoy viendo ya un lobo. Así que... Si me disculpáis... Realmente tenemos un poco de alcance. Vamos a aprovecharnos del tema de... De los conjuros. ¡Ey! Nos están bajando el lobo. A ver si nos matan. Nos están matando. Nos están matando. No esperaba que me mataran tan pronto. La verdad. Pues sí. Nos han matado. Nos ha matado un lobo. Bueno. Tocan a coger la partida automática. Qué vergüenza. Estoy a no vigilar mi vida. De todas maneras, ahora que estoy... Que volvamos a estar en Chiringham. Vamos a hacer una cosa que habíamos... Planeado hacer. Que sería... Mejorar nuestro... Arsenal de conjuros. Ahí estamos. Porque he visto que nuestro... Arsenal de conjuros a distancia... Da un poco de penilla, la verdad. ¿Dónde estaba el... El de Maus? Esto creo que es el Kai. ¿Bien? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Es una noche resplandeciente, pero es una noche. ¿Dónde? Se supone... Estoy un poco perdido. Vamos a ver. Gremio de Magos. Otros. Casa, casa, casa. De la zona residencial. Se ve. Y el Gremio de Magos estará aquí. Vale. No, no creo. No quiero esperar. Vale. Esto es lo que quería hacer. Guardar el arma. Vamos a ver. Que me dé. Vesadores. Vamos a ver. De Magos. Y creo que había alguien que vendía conjuros de destrucción por aquí. Aquí. En un guardia de Magos. No. 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 ¿No me vende nada? Qué raro, pero si yo juraría que... No, ninguno me vende nada, quizás es porque les pillaba la hora, seguramente. No, ni siquiera él, me vende nada, ella sí que me da entrenamiento, pero no es lo que había venido a buscar, vale, vamos a esperar, 7 horas. Oye, el guardarro, ¿dónde estás? Sí, se han movido. Saludos a ti, ¿qué quieres? Ahora sí. Solo productos de calidad de calidad aquí, ¿qué puedo interesar de ti? Rallo de destello, daño de fuego, 20, escuela mágica, destrucción. Y es lo único que voy a tener por ahora, y ataque es a distancia, así que... Y para que no haya confusiones, vamos a guardarlo. Rallo de destello, ¿qué hace? Más del triple de lo que él otro hacía. Vamos a poner... Y por último... Vamos a guardar. No vaya a ser que se nos borraran los avances, y volveremos a la hora donde estábamos. ¿Qué era? Bueno, en Shershen. Vamos a ir a Shershen. El último sitio que visitamos. Vale. Vale. Bueno, a ver qué tal se nos da a llegar esta bruma. Espero que se me hayan grabado las... Espero que se me haya grabado el audio. Bueno, he visto que el micrófono lo tenía un poco subido. Y ahora nos volveremos a enfrentar... A nuestro terrible enemigo, el lobo. Creo que es un problema de puntería. Pero por una vez... Hemos conseguido matar al... Bueno, la piel de lobo... No está mal. Hemos conseguido matar al lobo. Los he dejado... Destrozados. Pues espera que se nos recupere un poco la magia y la vida. Que esto es lo que menos me gustaba del... Oblivion realmente. De estas esperas mientras estaba intentando curarme. Vamos... Vamos... Vale. Este ya... Ya estamos a salvar. Lo va a salvar. Nuestro progreso. ¿Esto? ¿Y este lugar? No sé si hay alguien por aquí... Alguien me ve, pero creo que es mi caballo. Piedra del ladrón. Estas no brillan sobre las catacumbas. A ver, ¿qué es lo que me han dado? Estilador de magia... Detecta vida... Habilidad de mago... Detecta vida... Pues ni idea, ¿no? Estas piedras creo que no me las había encontrado en ninguna partida anterior. Y tenemos por ahí otro logo. Bien. 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 Sé que podría seleccionarlo directamente, pero... Si por lo menos... Bien. Por fin. Una emboscada que se nos da bien. Me va siendo maldita ahora. No quiero matar a mi propio caballo. Lo siento, ¿eh? Es que me estoy confundiendo de teclas. A ver si llegamos a esta bruma. Que veo que es una región muy montañosa. Como corresponde a... Una zona limitrofe con Skyrim. Y con suerte... Llegaremos sin demasiados percances. No me ha gustado un tío como este. Vale Vale Bandido, bueno Afortunadamente no era un simple ciudadano Que estuviera por ahí temeroso De que De que fuera yo un bandido Y... A ver Coraza de Cueto Otras de Cueto Nada, botas No las robo Que son valiosas Y... No conseguiremos algo por ellas Un ciervo Aquí sí que podría dedicarme A cazar el ciervo No Pobrecillo se va Vamos a dejarnos en paz Pobres y nobles criaturas Eran muy listas Que eran muy listas la verdad Porque se quedan bastante cerca de mi navallo Señales Ciudad imperial Abruma Viste que camino es Ah Yo no he dicho roll Vale Estamos casi a punto de llegar a... Casi a punto de llegar a bruma Según esto Pasada la siguiente heladera Aquí Bueno En este juego Afortunadamente no nos ataca nada Suena a... Vale Suena un lobo Vale Jodercitos lobos Se ha notado bastante El... El conjuro El conjuro nuevo La verdad Más de lo que esperaba Tenía que haber hecho este cambio Hace bastante Sobre todo si Vemos un personaje Que teóricamente Es mago Vamos a guardar No vaya a ser que ahora nos mate Justo antes de llegar a bruma Y aquí hay otro Bastante Porque te voy a matar Es que ha dicho Me tengo que sentir impresionado Muy probablemente El arco Lo vamos a coger Las botas también Y la coraza Es un poco pesada No lo vamos a coger Bien Estamos ya casi en Noreste Sí Estaba viendo un cadero Y digo Y por aquí no ha pasado Estamos yendo bien Ya Es que esta zona es un poco Pedregosa Pues en el como Y no veo por aquí Ninguna ciudad Aunque es posible que Me quede sobre Ah no está Ya lo veo Ya veo bruma Ya veo bruma Desde aquí Con esto Creo que vamos a llegar Enseguida Bueno ha sido un paseo Más sagrado De lo que yo esperaba Había un pequeño percance Con un lobo Pero Con esto Yo creo que ya puedo dejarlo Llegamos a la ciudad Y bueno Bienvenidos a una zona Semejante Hayrim Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima